hola amigos hola hola buenas buenos días a todos buenos días tengan todos ustedes como están es un gusto y placer para mí saludarlos nuevamente nos encontramos en oaxaca centro en la capital del estado oaxaqueño aquí con ustedes su amiga y servidora pili saludándolos estamos en el centro de educación y formación artística sobre la calle murguía estamos en un grupo en murguía por aquí estamos aquí compartiéndoles un poquito de la presentación del libro en zapoteco vamos a empezar ya el programa y así ya va a empezar voy a entrar para poder compartir un poquito un poquito y Gracias. 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 Gracias.